...de la gente que vemos acá y que los hombres nos señalan como referentes son mujeres. Sí, buen día. Elena, ¿cómo está la situación? Me decías vos que no están reunidos ustedes, que no hay delegados de ustedes en este momento con las autoridades. No, no hay ningún compañero de nosotros ahí en la Casa de la Cultura que se juntaron, ahora ellos a dialogar, a ninguno han llamado. Y ayer cuando estuvimos en la Casa del Bicentenario, salió el Intendente y tuvimos que hacer lo que salga afuera porque nadie nos citó tampoco en el Bicentenario. Agarró y hoy él dijo que por hoy iba a tener una solución, que nos iban a avisar al mediodía. Y hasta el momento nadie estaba acercándose a decirnos nada todavía. ¿Y quiénes serían los que están hoy reunidos? ¿Y quiénes están reunidos? Y creo que dice que vinieron gente de la economía, creo que hicieron, que venían ellos a ver qué podían hacer para plantear alguna fuente de trabajo. Nos dicen que hay más de 5.000 personas con este trabajo precario. Sí, y son poco mal contados porque son mucha gente que hay todavía. Nosotros calculamos más o menos, son 5.000, pero faltan más compañeros que hay que ingresar porque son más compañeros de Agua Blanca, que serían más o menos como 2.000 personas que hay ahí desempleados. La información que se maneja en todo el país es que este reclamo es porque ustedes quieren que se continúe nacionalizando las estructuras de compra. Y sí, hasta que ellos nos puedan crear la fuente de trabajo. Nosotros tampoco nos estamos pidiendo que nos liberen el camino, por eso podamos seguir trabajando con esto. Nosotros hemos planteado que nos crian una fuente de trabajo. Y obvio que sabemos que no hay 5.000 fuentes de trabajo en ningún lado, no pueden crear ese monto para la gente. Así que por lo menos hasta que nos vayan sacando, ubicando a algunos compañeros en algún lado del trabajo, que vayan cortando el bagallo. Porque estos cortes de ruta no se hicieron recién hoy por el bagallo. Años que llevan, se vienen cortando la ruta, que nos prometen que ya van a buscar la gente en trabajo. Y no hay, al contrario, se cría mal bagallo. Y ahora nos quieren cortar de un día para el otro. ¿No es así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha motivado la actitud de ustedes? Ha motivado que la gente de afuera que viene, digamos, como el bagallero ha creado con este una fuente de trabajo, la gente que viene de afuera a traer, a comprar mercadería, para que a nosotros le podamos pasar. Y la gente que viene de afuera no está llegando con la mercadería. Al no llegar ellos con su mercadería, nosotros tampoco nos trabajamos. Se nos corta el trabajo con nosotros. ¿Y los descomisos que se están haciendo en la justa? Sí, los descomisos que le están haciendo a la gente que viene de afuera. Y eso le trasladan a ustedes, la preocupación porque la gente no hace gris. Sí, la gente de afuera no quiere venir porque tienen miedo, el poco capital quizá que lo que le está quedando a ellos, ya tienen miedo de perder. Bueno, esta es la situación planteada desde ellos que realizan este trabajo. Nosotros hemos visto cómo duermen. Se han improvisado camas con tronco, las lonas con las cuales ellos llevan, bolsas de lona, con la cual trasladan la mercadería, permanentemente la sancionado de paz, como para aliviar un poco las espaldas en esta jornada. Seis días se lleva en esta yuta la gente. Han liberado el paso desde ayer en horas de la noche para propiciar esta reunión, pero es amativo que precisamente ellos que han iniciado la protesta no estén en este momento deliberando para saber cuáles van a ser las soluciones que les pueden alcanzar el sector. Bueno, la gente realmente se la ve muy preocupada, pero el panorama, ¿cómo lo ves, Mabel, vos? A ellos, por ejemplo, ¿hay mucha preocupación por los nativos del lugar, por la gente que vive ahí? Sí, la mayoría de esta gente son de Orán. Han pedido, nosotros hemos escuchado recién el reclamo de pedir trabajo, pero también viven por la salud, piden que el hospital esté en condiciones para albergar las necesidades, brindar las soluciones a la problemática sanitaria de la zona. No están pidiendo solamente por esto. Y ellos nos decían que hace ya 25 años que están trabajando y que cada año, cada mes, van ingresando más personas precisamente por la falta de respuestas laborales en la zona. Las zonas del norte de Salta, como en otros lugares del país, están esperando, no nos olvidemos, las puebladas que se han hecho en la zona del departamento San Martín, pidiéndole a las autoridades los recambios laborales después que se hizo el desguace de las empresas del Estado. Acá la gente vive, cada vez que comienza la sastra, con el tabacal, con todos los conflictos que son de público conocimiento. Estas personas que todos los años se van también incrementando los conflictos, no nos olvidemos que hubo gente muerta, hubo enfrentamientos con la jembarmería, que son trabajadores, ustedes los ven con esa humildad con la cual ellos están trabajando. Están pidiendo que les den la oportunidad de que se traslade. ¿Cómo se hará? ¿Qué medidas instrumentará el gobierno? Hasta el momento las desconocemos, porque no hay ninguno de ellos en este momento deliberando con las autoridades en el centro de la capital de Oral. Bueno, la verdad que es preocupante. Y si vos hablas de una cifra de 5.000 personas, no sé, entonces es preocupante porque si hay funcionarios que miran para otro lado, ¿no es cierto? Y no ven la preocupación de esta gente. Lo que decía la señora Elena hace rato, con respecto a cuando decía gente de afuera, ¿a qué se refería ella cuando dice gente de afuera? Los llamados tours de compras, que se han hecho realmente acá en toda la zona, en Aguas Blancas, según nos decía la señora Elena, la señora Elena estuvo trabajando en la zona del norte también, que con linda la zona de Salvador Maza con San José Depósito, que San José Depósito es la localidad boliviana. Acá tenemos Aguas Blancas y Bermejo. Los controles que se hacen en esta zona no son tan intensos como los que se hacen en el ingreso norte. Acá en Oral la señora Elena me dijo, yo también estuve trabajando para esta zona. Acá viene más gente, primero porque queda más cerca, Oral está mucho más cerca que Salvador Maza, y esto hace de que la gente venga por unos 550 kilómetros menos tienen que recorrer y van a Aguas Blancas. Los controles no son tan estrictos como en la zona norte y eso ha hecho de que esta zona sea propicia para este traslado de gente que viene a comprar mercadería para luego venderla en los distintos puestos que se hacen en todo el país. Porque no nos olvidemos que la gente que viene a esta localidad es gente de fuera de la provincia de Salta. Vienen de Santiago del Estero, vienen de Tucumán, vienen de La Rioja, de Catamarca, de distintos lugares. De Tucumán vienen muchos. Mabel, nosotros estamos hermanados con la comunicación, esto es lo bueno, ¿no es cierto? A ver, a través de Aztec TV, pero contame un poquito, ¿hay otros medios de comunicación de la provincia o de otros lugares? Nosotros estamos viendo acá colegas, le vamos a pedir a los chicos también, a los colegas, si quieren acercarse, contarnos un poquito la realidad que se pasa. Ustedes pueden ver, en este momento han venido colegas de distintos lugares. Bueno, contanos un poquito, nosotros estamos saliendo a través de Aztec TV para toda la provincia de Salta y los colegas estaban preguntando precisamente de qué medios son. Somos de Diario El Tribuno, estamos cubriendo desde el jueves, acá en la Ruta 50. Y bueno, a la espera de una solución o no, no sabemos lo que va a pasar. Ya vamos a hablar con Elena también para ver, bueno, si esta situación se soluciona, ¿no? Porque si bien las rutas ahora están con acceso libre, en ambos sentidos, ellos están esperando una respuesta. Y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Elena me dice que ustedes son del lugar, tienen un conocimiento mucho más acabado de esta situación, de que no hay referentes de ellos en este momento deliberando. ¿Por qué? Sí, nosotros venimos de Salta Capital, en realidad. Lo que, bueno, tenemos como información, ayer se reunieron técnicos de Nación que vinieron, porque ni siquiera llegan a la categoría de funcionarios, son técnicos. Se reunieron junto con el gobernador Utrecht, estuvieron también, estuvo todo su gabinete, los ministros de Economía, el jefe de Gobierno, estuvo el ministro de Trabajo. En realidad fue una reunión, me animaría a decir, precaria, porque la gente de provincia les puso la situación real de lo que pasa acá en frontera a la gente de Buenos Aires que vino. Y es la gente de Buenos Aires la encargada ahora de dar una respuesta. No lo digo por los técnicos que están acá en Oram, sino que, bueno, la decisión va a venir de arriba de Nación. ¿De algún otro medio? No, también, fotoperiodista del diario El Tribuno de Salta. También acá, con los compañeros pagayeros, viendo la situación que están viviendo, y no se tienen que olvidar los gobernantes que tienen que darle una solución. Porque nosotros hemos estado conviviendo desde que comenzó el corte de ruta, ellos piden trabajo, que no se precarice tanto su trabajo, porque ya tienen que tener una solución concreta, ¿no? Así que, bueno, esperamos que se dé. Bueno, esto es lo que nos están diciendo los colegas. Abel, disculpame, este último chico que habló es Javier Corbalán, que trabajó con nosotros mucho tiempo, y después de hace varios años también está en el tribuno. Bueno, la verdad que es un gran chango. Y darle un saludo de parte nuestra, porque mañana es el Día del Periodista, y un saludo grande para vos también. Bueno, gracias colega. Esto es lo bueno de lo que vos dijiste, que trabajadores como Corbalán, como ustedes que están allí, que nosotros apostamos a esta democracia, que mostremos los conflictos con la gente que realmente lo padece, ¿no? Eso es vivir el periodismo y tener un espacio como Aztec TV, que hoy puede mostrar cómo la pasa de mal nuestros hermanos de Salta, en distintas regiones, porque Salta es maravillosa, pero los conflictos y las problemáticas son idénticas en cada geografía salteña. Abel, yo quiero resaltar tu trabajo, porque si bien están los muchachos de Diario del Tribuno, pero a nivel provincial, creo que es el único medio que se expande en toda la provincia de donde estás vos, ¿no es cierto? Sí, sí, es verdad. Son los únicos, los chicos estos del Diario del Tribuno, son los que han venido y acaban de escucharlos ustedes, que han venido directamente desde Salta. Muy bien. Te felicito por tu labor, Abel. Contanos un poquito cómo está el clima. ¿Está muy frío? Está fresco acá, el viento, en la ruta. Esta gente está con sus ollas populares al costado en las banquinas y están esperando minuto a minuto que se detraven. Muchos de ellos, nosotros hemos conversado con muchas personas que están manifestando la preocupación porque tienen niños pequeños, vienen y están acá, hacen el aguante, sus compañeros, y lo único que están pidiendo es una solución. Esto es lo lamentable, bagallando, como ellas dicen, con semejantes bolsos, 400 pesos les pagan a veces por bolsos, por cada viaje que tienen que hacer. Y a veces pueden realizar uno solo y no pueden llegar a más. Y ese es el único dinero que llevan a la casa. 400 pesos por cada viaje. La verdad que con eso tratan de subsistir estas personas que tienen a veces, son cabezas de familia, en su mayoría las mujeres, y tienen entre 3 a 4 o 5 hijos. Bien, Abel. La verdad que es muy triste el panorama que tienen nuestros hermanos del norte y que son de nuestra provincia de Salta. Duele muchísimo, duele. Ver imágenes así y saber, no es cierto, de cosas que nos enteramos a través de ti, no es cierto, duele realmente. Así es. Esta es la falta que duele, realmente. Esta es la falta real, esta es la falta que nos sale muchas veces en los medios, pero que es la que día a día sostiene también este país. Ellos tienen sus hijos que van a las escuelas, son personas, como nos decía recién, una mujer que hace 25 años que trabaja de esto. Porque ella dijo, es de esto como he criado a mis hijos y mis hijos están estudiando. Y son, como dice, somos personas que vivimos y que necesitamos. Nunca hemos tenido una respuesta de trabajo que es lo primero que pedimos. Sí, hasta que era dar a alguien más. Yo tengo 5 años terminados, ningún lo pude entrar. El único recurso que he hecho es que mi mamá me ha criado, que yendo a trabajar como bagallero, traer lona. Venía de trabajar, me iba al estudio. Termino en mi secundaria completa y como veo acá en el norte, aquí el quinto año no vale nada para acá, para nosotros. No tienen olvidado, si no, tenés que entrar como acomodado, tenés que tener familiar. Es así ahorita. ¿Acomodado políticamente? Sí. Bueno, esta es la realidad. Ya se están animando a hablar, compañeros, a ustedes en el estudio, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias. Saludos para todos los colegas, ¿no es cierto? Y ya que mañana es el Día del Periodista. Muchas gracias. Así es. Muchas felicitaciones para todos ustedes y nosotros estamos acá transmitiendo para Aztec TV. Muy bien. Bueno, Mabel Carrizo es una periodista, ¿no es cierto? Que, bueno, lleva en el alma el periodismo y está apostada ahí en Orán. Ella de Tartagal viajó hasta Orán. Y ese es el gran problema, el panorama que queremos mostrarle a través de la red Aztec para todos en la provincia de Salta. Hay muchos mensajes que la gente nos envía. Muchas gracias. Saludos para nuestros ingenieros, dice Pedro.